¿Qué se siente? Ser feliz, solamente cuando tomas No ha llegado ese vacío, porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastime a este cabrón Siempre tiene su castigo Y dime cómo quieres Que te explique que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Y ya no vuelvo contigo chiquitito Y así suena Fuerza activa viejo Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo Y ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que por más que llores y supliques Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo